Oye, ustedes son grandes actores, pero también hubieron de repente series que ustedes hicieron que no funcionaban muy bien. Pues yo la verdad siento que... ¿Puro éxito tuyo? Pues yo no entiendo por qué no funcionaron. Sí. Hicimos todo correctamente, la verdad. Yo no sé qué sucedió, si fue el elenco, si fue... A lo mejor... No, el elenco no fue. A lo mejor faltaban escenas de cama, no sé, ¿no? No, porque hicimos una... Sí, sí, pero... Hubo uno en especial que para mí era un trancazo. Era un golpe, te lo juro. ¿Cuál? Bien, vamos a recordarla, vamos a verla. Vamos a verla. En la cancha de un estadio de fútbol en Estados Unidos, un arquero se encuentra calentando. Mira quién es. Sí es, sí es. ¡Te ca! ¡Te cayó la policía! ¡Alto ahí! ¡Manos arriba! Mejor abajo, papi. Ya te cachamos. Fíjate, te hiciste pasar por portero para meter la droga en los balones de fútbol. ¡Ayúdame, pareja! ¡Sí, pareja! ¿De qué están hablando? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí está la prueba. Ahí está. ¡Dale, dale! ¡Aquí debe estar la prueba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, yo no sé qué es eso, yo jamás lo he probado, nomás lo he olido. Yo no sé qué es eso. Mira, huele a Maradona. Esta pelota se quedó en la raya. Así es. Ahora sí, quedas arrestado, arquero de pacotilla. Se acabó tu carrera. Vas a terminar en un penal. ¡Estúpido! A ver, ¿qué traes entre manos? ¡A ella! ¡Se escapa! Si intentas escapar, te vamos a disparar. ¡Sí! Pues a ver, ¿en serio? Pues dispárenle, canijón. A ver, dispárenle, dispárenle. En una historia donde se juega en la vida, José Luis Reséndez, Alberto Agnés y Platanito protagonizan Señora Arquero 2. ¡No! ¡Era buena! ¡Era buenísima! Ahí tuvimos un gran problema, que fue cuando Kunno Becker sacó gol y fue una competencia ideal ahí. Sí, fue lo que pasó. Fue ideal. ¿Completamente? ¿Se fusiló todo? Sí, sí, sí. Se fusiló toda la idea. Oye, pero hay otra. ¿Otra? Hay otra. A ver si se acuerdan de eso, chéquenla. En una fábrica de colchones llamada La Tablita de Cocina, donde picar es un placer. Ahora sí te voy a poner en cuatro patas. ¿A mí? No, no, no. Bueno, pues al colchón, miren nomás. Oiga, le pido que deje de acosarme, no la freguen. Ah, sí, pues te voy a acosar, pero con mi marido. ¿Pum, papi? Sí, le voy a decir que me estás coqueteando horrible. ¿A usted? ¡Chon! ¡Chon, mi amor! ¡Chon! ¿Qué pasó, viejita? ¡Pol, pol, pol, pol! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Chon, deberías de correr! ¡No escupas, idiota! Deberías de correr a Pedro Sí, ya me dijo Cállate, ya me dijo que se llevó a todas las trabajadoras Sí, te lo juro Se las llevó a la cama No, 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 déjale, le explico, don Chol Déjame, Dios santo Deme derecho de réplica, don Chol Mire, lo que pasa es que yo estaba trabajando En lo que usted me encargó En comprobar la calidad de los colchones Entonces yo empecé a trabajar con las mujeres de la planta Empecé con la Margarita Luego con la Azucena, luego con la Florecita Yo nomás hice lo que usted me pidió Despídelo, despídelo Ya, chiquita, no te me agites No te me agites Ya ves lo que pasó la última vez Sí, tuvimos un bebé Bueno, bueno, bueno Pero por qué te enoja tanto que Pedro Se lleve a las muchachas al colchón Para que lo pruebe, pues Me afecta porque se ha llevado a todas Menos A mí ¡No, no, no! ¡Qué buenos colchones hacemos! ¡Aguantan hasta la gola de mi vieja! Alberto Agnes y José Luis Reséndez y Platanito Protagonizan Cama y Roper ¡Se acabó la carrera! ¡Se acabó la carrera! ¡No, no, no! De ahí te fuiste para arriba ¡Sí, a la habitación de arriba! ¡Hashtack de la mamita! ¡Hashtack me clavé al platanito! ¡No, no, no! ¡Le clavaron el platanito! ¡Ey! Te quiero Sin un aplauso Para el amor Que a ti ha llegado